Y estando en Miami, vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Sánchez Bersaín. Don Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Mucho gusto, señor Rondón. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Usted tiene vasta obra estudiando las crisis políticas en América Latina. Y no es casual que sus últimos libros sean sobre el hecho venezolano. Castro Chavismo, crimen organizado en las Américas en el 2019, luego en el 2020 ofensiva del Castro Chavismo, agresión a la democracia y más recientemente en el 2022 la lucha continúa para poner fin a las dictaduras. Dado lo que usted ha estudiado, la tragedia venezolana, y dado los acontecimientos recientes que son para muchos determinantes, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo? ¿Qué impresión le merece? La tragedia venezolana es la tragedia de las Américas. Y es la tragedia del siglo XXI en la región. Y es una tragedia porque, a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, él reactiva, recupera y rescata la única dictadura que había en ese momento, la de Cuba, y ponen en marcha, junto con Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula da Silva, que manejaba un también agónico foro de Sao Pablo, un proyecto que empiezan llamando Movimiento Bolivariano Populista, y que después se convierte en el socialismo del siglo XXI, y que tiene un alias que es Castro Chavismo, que funcionaba bajo el mando de Venezuela con Hugo Chávez como líder mientras vivía Chávez. Pero la muy conveniente muerte de Chávez, atribuida por autores como Salas Romer a la dictadura cubana, a quien señalan haber matado a Chávez, produce el apoderamiento de todo ese sistema de parte de la dictadura cubana, que convierte a Venezuela en su subordinada y en su plaza fuerte. Y hoy día tenemos, además de la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, ha pasado por ahí el Ecuador con Correa, se ha rescatado gracias al presidente Lenín Moreno, y por eso le digo que lo que usted llama la tragedia venezolana es la tragedia de las Américas, porque ha generado un siglo XXI en el que la confrontación es la de la dictadura, de las dictaduras, que es un sistema de delincuencia organizada transnacional versus la democracia. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de un grupo criminal que controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que está dispuesto a todo para seguir manteniendo el poder y seguir ejecutando actos criminales. Entonces, esos cuatro países son narcoestados, esos cuatro países tienen presos políticos, practican tortura, se tienen el poder bajo el sistema de terrorismo de Estado, que es la generación de crímenes desde el poder, va a producir miedo a la población y con ese miedo lograr conductas de sometimiento, cometen crímenes de lesa humanidad y tienen impunidad. Entonces, en ese contexto, la situación de Venezuela es la tragedia de la región, y que tiene hoy día un gran momento. El gran momento, el pueblo venezolano, con el liderazgo adecuado, con la honestidad adecuada, ha ganado una elección el 28 de julio, por 3 a 1, por una cantidad extraordinaria, derrotando a la dictadura, y ha forzado a que la dictadura haga lo que sabe hacer, cometer más crímenes, ha empezado con falsificaciones, detenciones, fraude, mostrando todo su aparato criminal, que está compuesto por Nicolás Maduro en el Ejecutivo, con la señora Rodríguez, ahora han incorporado, hay como ministro del Interior a Diosdado Cabello, está compuesto por una CNE absolutamente delictivo, con el señor Amoroso y compañía, está compuesto por un sistema de justicia totalmente ilegítimo, liderado por otras señoras Rodríguez, respaldado por un parlamento dictatorial, o sea, un grupo de delincuencia organizada que está perfectamente definido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional o Transnacional, o Convención de Palermo. Y el momento es un momento muy crítico, porque tenemos la confrontación de un pueblo triunfante, de un pueblo victorioso, de un presidente electo y de un liderazgo extraordinario como el de María Corina Machado, frente al crimen, que lo que está haciendo es perseguir, encarcelar, matar, cometer crímenes de lesa humanidad, falsificar, mentir, meter el narcotráfico, intervenir Venezuela, porque hoy día Venezuela está intervenida por fuerzas cubanas, de Wagner, Bolivia ha mandado también militares, y Nicaragua ha ofrecido mandar tropas para defender ese proceso. O sea, es un momento vital, donde en Venezuela no se está jugando la libertad del pueblo venezolano, sino la libertad de las Américas y la historia de las Américas por los próximos 25 años. Porque si gana la dictadura, eso va a ser Cuba 2. Si gana la libertad, como tiene que suceder, el próximo en caer es la dictadura de Cuba, y así sucesivamente. ¿Qué puede hacerse, qué pueden hacer esas Américas que están en tragedia para que ocurra lo segundo, para que triunfe la democracia en Venezuela? Primero quiero decirle que la democracia está triunfando. Este es un momento muy difícil, pero quiero darle las etapas del triunfo del pueblo venezolano. Primero ha triunfado la campaña electoral porque le ha perdido el miedo a la dictadura. Porque pese a inhabilitaciones, a maniobras, a detenciones, a persecuciones, a asesinatos, ha llegado victorioso al 28 de julio. Segundo, el 28 de julio tenía dos desafíos. Ir a votar, porque la dictadura estaba promoviendo el ausentismo, y controlar el resultado del voto. Y ha ganado las dos cosas. La votación ha sido masiva, pese a que la dictadura le ha quitado el voto en el exterior a más de 5 millones de venezolanos, y a otros 3 o 4 millones dentro de Venezuela. Y el control electoral es un acto extraordinario que será registrado en todos los libros de historia y de política del mundo, porque 600.000 venezolanos han podido certificar en cuestión de horas un resultado. Nuevo triunfo. Cuando sale la dictadura con su narrativa falsificada de que ganó la elección, lo que empiezan es simplemente a mostrar delitos infragantes en tiempo real ante el mundo. Y no logran sino que las dictaduras y los gobiernos paradictatoriales los ayuden o los reconozcan. Los ha reconocido la dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Bolivia, la dictadura de Rusia, la dictadura de Irán, para de contar. Pero todo el resto del mundo tiene dos posiciones. La gente que dice aquí hay un presidente electo, y ya ha reconocido al presidente electo, que son Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y otros países. Y un grupo de países que dice eso es fraude y queremos ver las actas. Ha ganado el candidato de oposición, pero no lo reconocen todavía como presidente electo. Y ahí está Canadá, Estados Unidos, está Chile, está un conjunto de otros, la Unión Europea. Entonces el pueblo está ganando. Ahora, como es tan grande el triunfo, viene el uso abusivo, criminoso de la fuerza. Entonces, en este momento hay dos escenarios de disputa. El interno, donde la fuerza bruta, y por eso han nombrado a Diosdado Cabello ministro del interior, ese hombre ha llegado a matar, ha llegado a asesinar, ha llegado a cometer crímenes, y además lo ha dicho. Y el ámbito internacional, en el que hay que pasar de las declaraciones a la producción efectiva de presiones para cesar las violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. En el ámbito interno, el liderazgo de María Corina Machado es indiscutible. El reconocimiento del presidente electo González Urrutia también es indiscutible. Y ahí lo que hay que hacer es persistir y resistir. La dictadura va a seguir tomando presos, va a seguir torturando, va a seguir matando. Y el pueblo venezolano va a seguir saliendo pacíficamente a las calles, con el liderazgo de María Corina Machado, a quien no se atreven a tocar. Porque además María Corina los ha desafiado públicamente y aparece cada que es necesario. Le han abierto un proceso, porque ese es otro operador del crimen organizado, a través del fiscal de la dictadura, SAB, creo que se llama. Así es. Es el que comete crímenes todos los días con acusación, denuncia falsa y falsificación de delitos, que es muy grave. Ese señor va a terminar insemediablemente en una cárcel en algún lugar del mundo por el resto de sus días. Y en ese tema solo se atreven a acusar penalmente a Edmundo González Urrutia para tratar de meterlo preso. Ya es la tercera citación la que han librado. Y obviamente el señor no va a ir. Ahora, en el ámbito internacional, la OEA ha hecho lo que tiene que hacer, las declaraciones están hechas. Hay que pasar a un mecanismo efectivo de aplicación de una detención internacional a partir de la Corte Penal Internacional. Ya está pedida, depende de la Corte, depende del fiscal, eso está demasiado demorado. Está pedido inclusive por la OEA ese mecanismo. Hay que pasar a sanciones inhabilitantes. ¿Qué quiere decir sanciones inhabilitantes? Sanciones que acaben con el comercio, con el intercambio de la dictadura venezolana que está cometiendo de nuevo crímenes de lesa humanidad. Hay que pasar a sanciones colectivas. No es solo mirar a Estados Unidos y decir, a ver, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? La comunidad americana y la comunidad mundial. Ahí tienen que venir sanciones que cambien la actitud de los tres países que hoy día están apoyando a la dictadura y a las masacres que se producen en Venezuela, que son Lula con el Brasil, Petro con Colombia y López Obrador con México. Entonces, estamos en plena batalla. Estamos en una batalla, además, que no va a ser corta. La dictadura, en el cronograma electoral, prevé este proceso hasta el mes de enero del próximo año. O sea, esta batalla va a durar hasta diciembre. Y lo que hay que hacer es, con optimismo, persistir y resistir. La dictadura está jugando a la desmovilización del pueblo. Está jugando al miedo. Y yo creo que el 28 de julio fue el día en que Venezuela demostró que había perdido ya el miedo a la dictadura y al crimen que la ocupa. Señor Sánchez, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A sus órdenes, señor Rondón. Mucha suerte. Carlos Sánchez Versaín, director del Inter-American Institute for Democracy aquí en Miami. 16 minutos, una pausa. Y al regreso al foro, en el día de hoy, la concentración.